Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca del agnosticismo. Es la filosofía que enseña que cualquier cosa que no se demuestre por la ciencia no puede ser una absoluta verdad. Especialmente en lo relacionado con lo espiritual, con el asunto de Dios. No sabemos si Dios existe o no existe, no podemos asegurarlo, no se comprueba con la ciencia. Puede que sí, puede que no. Así es que cualquier cosa espiritual, correcta o incorrecta, un agnóstico, duda. No asevera nada, no asegura nada. Los duendes, las hadas, los elfos, cualquier cosa, dice el agnosticismo, pues puede que sí, puede que no, nadie lo sabe. Nadie puede conocer exactamente, nadie puede comprender a Dios a plenitud, porque no, no, no se puede comprobar. Prácticamente eso es lo que enseña la doctrina agnóstica. La Biblia nos enseña a un Dios puro, verdadero, que lo podemos conocer a través de la creación y a través del ser humano, la experiencia que el hombre tiene con Dios. Comparte.